Y Millardaco, por favor síganos en todas nuestras redes sociales, síganos en Instagram, síganos en Twitch, síganos en Facebook, síganos en YouTube, síganos en Discord, síganos en PlayStation. No se olviden de usar nuestro código Epic Games, el cual es Millardaco, lo pueden usar tanto en Rocket League como en Fortnite. Los beneficios que obtengamos del uso de ese código serán retribuidos en todos nuestros seguidores. Síganos en TikTok, síganos en Trovo, a Carito Gamer y a Millardaco. Y bueno, hola hola a todos, me presento, yo soy Millardaco, soy colombiano, tengo 30 años, junto con mi esposa Carito llevamos este, su canal y el mío de videojuegos. Y bueno, el día de hoy les traigo un poquito de Assassin's Creed Unity, así que vamos a darle a este juego que está epicardo en la Francia de la Revolución Francesa. En el año 1790 y Piola, en donde estamos manejando a un asesino, a un assassin llamado Víctor Arno, Víctor Arnito. Y bueno, estamos desvelando quién fue el autor, el artífice de la muerte de nuestro padre, de nuestro padre y del padre de una de las, de los, del amor más querido para Víctor. Smile. Hola Riu. Rodric dice bienvenido a Alidata. Hola Alidata, ¿cómo estás? Así que bueno, acompáñenme en esta épica historia. Vamos a ver qué nos depara este juego. Y vamos a darle con todo Con todo, con todo A ver, yo descargo acá Efectivo, under me Estamos en Ventura Ok, tenemos un saludo ¡Puede! 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 ¡Pu Por eso, vamos a por ello. Botrix dice bienvenido a roba booster-bajos en orígen, smile. Hola booster-bajos en orígenes, smile. Cuarentemente. Opa. NSLD dice quiero tu mana para farmear moneditas. Claro que sí. Botrix dice arroba NSLD, gracias por el rosa. Eso, muchas gracias por esa rosa. Rosa, rosa, la primo rosa. ¿Y esta la verdad? Buenísima. Bien vestido. Hola. Botrix dice bienvenido a roba Alien of PAC, smile. Hola Alien of PAC. Bueno, vamos para allá. Una buena. Oh, se vinieron más. No, no, no. Uy, 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 uy. Uy, sí. Uy, sí. Uy, sí. Uy, sí. Permítame. Uy, sí. 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 Gracias por ver el video. Ah, subele, subele, subele. Ah, subele, subele, subele. Ah, subele, 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 subele. Ah, subele, subele. Ah, subele, subele. Ah, subele, subele, subele. Tienes razón. Debo buscar un lugar donde esperar antes de que lleguen los demás. ¿Quién tenemos? Ah, subele, subele. Ah, subele, subele. Ah, subele. Ah, subele. Vamos a desmaiquer esto. Ah, subele, subele. Ah, 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 subele. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vengo! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Quiero correr en el cofre. Gracias. Vamos a correr. Gracias. Lo que se doy tengo. ¡Fuera! 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 ¿Qué es eso? Veneme 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 Gracias. 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 ferro de este caso. Gracias. Lo Puedo caerle encima. Imagino que ya se recibió el pacto. Por supuesto, hermano. Pues hazte un gran servicio a Francia y a la orden. No lo olvidaremos. El rito austriaco permanece leal a la verdadera orden templaria. No, no, caerle encima. No, caerle encima. No, no, caerle encima. No, caerle encima. Hola, buenas. ¿Quién ingresa? Aña. Aña. ¿No estás aña? El tiempo se importa. Sí, porque literalmente no podía traer mi cuenta porque no tenía ni cuenta de Gmail. No, no me salía ni contraseña. Ah. ¿Qué fue esto? El primer contraseña que se me olvidó. Y bueno, Aña está de semana de receso o no? Sí, yo creo que esta semana va a tener receso. Así está, así sí. Qué chévere. Ya me gustaría ya tener semanita de receso. Ah, sí. Ya entonces voy a jugar con un amigo, justo. Ya no sé de dónde estáis yo, pero se acaba de ir. ¿Qué vas a jugar? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Chindon Life. ¿Chindon Life? ¿Pero no es aquí? ¿Qué chindon life? Es un juego. ¿Tú viste la serie de garotas? Sí. Esa es la que se hace. Ok. ¿Y es de Robles o qué? En corto dice que fue el juego. Es de Robles. Ah, ok. ¿Aquí ya tenemos? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay que adelantar los planes. Reúne a los hombres. Atacaremos el hotel de Bobé esta noche. Escapa de la zona, pero antes quiero saquearlo. Gracias. 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 Correle, 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 gracias, gracias, perfecto, nos dieron una recompensa que es el abrigo a medida de arma, vamos a verlo que tal, abrigo a medida de arma, vamos a verlo de una vez, personaliza el personaje, selección de equipo, equipo, pecho, abrigo a medida de arma, este es el que tengo, que es nivel 3, y este es nivel 3 también, esto me da más salud, esto me da más sigilo, entonces es mejor tener salud o sigilo, no lo sé, yo creería que tener salud, así que veámonos como estamos. Solucionado. ¿Habilidades de asesinoes bloqueadas? Bueno, cuerpo a cuerpo, armas largas, sí, yo peleo bastante con armas largas, así que domina las armas largas y obtén la vida, ejecutar ataques potentes, bueno. ¿Qué más? ¿Qué más me das? Cuerpo a cuerpo, maestro de las armas de una mano, y armas pesadas, no, armas pesadas no uso. Y a distancia, mamá, 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 asesino, una bolsa de dinero, no, sigilo, ¿qué es esto? Te usa el daño y te recuperas más rápido de las caídas, no sé cuál es el carácter, bueno, está bueno, rodadlo. ¿Y esto qué es? Un ataque a héroes instantáneos está contra dos blancos cercanos, está bueno, está buenísimo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Matar a los criminales, bueno. ¿Eso puede acabar de dos maneras, ciudadano? ¡Usa la cabeza! ¿Tienes familia, no? ¿Cómo prefieres? Martín. ¿Qué? ¿Y ahora tengo que ir para allá? Botrix dice bienvenido a roba molodoy virus, smile. Hola molodoy, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenida. ¿Qué? e 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 Germán hizo ese broche y otros similares para un hombre llamado Lafrenier. ¿Estás seguro? Seguro. El gran maestro de la serra lavó profusamente su lealtad. Muy bien. Supongo que te hacen de esclarar, ¿no? Encuentra a Messier Lafrenier. Ya me encargué de eso, Messier. No es una amenaza. ¿Qué estás diciendo, Soquete? Tenía una pista en Lafrenier. La seguí y lo maté impensable. ¿Pero qué demonios pensaron? Jamás presenció una arrogancia. ¡Igual no es a burlarme del consejo! ¡Se abrió otro agujero en el trasero! Aunque este consejo admira tu celo, no te corresponde designar tus propios objetivos. Debiste informarnos de tus hallazgos. Discúlpeme, mentor. Creí haber encontrado al hombre que ordenó el asesinato del Messier de la Serra. Cuando tuve pruebas que sugerían que estaba a punto de asestar un duro golpe a la hermandad, decidí actuar. ¿Creías? ¿Sugería? Ya no estoy tan seguro de los motivos de Lafrenier. En sus recuerdos, lo vi escribiendo la carta que habría advertido a Messier de la Serra de la traición. Cuando habló del ataque inminente, mencionó un club en Maree, no uno de nuestros refugios. ¿Y qué deduces de todo esto? No sabría decirlo. Desearía seguir investigando. Esto no me gusta. El chico es un hábil asesino, pero está obsesionado con su venganza privada. Prosiga esta pista. No tenemos tiempo. Lo que Lafrenier estuviera planeando ocurrirá esta noche. Esta vez sí pidió permiso, guión. Ve pues, averigua lo que puedas, pero nada de imprudencias. Sí, inventor. Gracias. 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 ¿Aca qué tenemos? ¿Qué es esto? Ah, no, clasificaciones de Internet. Y acá hay como cobre sí recognizable. No pero está cerrada. ¿Qué pasa? Estás quedando por aquí Precio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Arnaud! ¡Sal! Salimos Salimos, salimos Salimos Y aquí Ya está completado Ahora toca ir acá ¿Cuál es el más cercano aquí? Debería que El más cercano aquí Y... Es... La pata Ir en dos ... 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 Botrix dice bienvenido arroba cam guión bajo c6 guión bajo cbetl9k, smile. Botrix dice bienvenido arroba rnd guión bajo prof, smile. Botrix dice bienvenido arroba sleeper 2100, smile. Botrix dice bienvenido arrobaensor, smile. Botrix dice bienvenido arroba la actividad de la misma forma. Botrix dice bienvenido arroba sur la misma forma. En el horno del mar no es la misma forma. Botrix dice bienvenido arroba a suerte de estar en el lado del mar. Botrix dice bienvenido a roba cristalca, smile. Amén. 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 Continuando Ah, tengo que agarrar a este tipo Que está que corre Quieto ahí, quieto ahí Agarrao Bien Bueno, el tema es acá arriba Gracias Vamos a subir por aquí, por allá Subiendo, 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 escalando Ok, ¿a dónde voy? Ah, ok Este es el lugar ¿Qué le interesaba tanto a la Frenier? Llévenlo arriba, rápido La Dush Viejo amigo Estás en todas partes, ¿verdad? A ver ¿Qué? 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 ¿Asesinatos de escondrijo o francotirados enloquecidos? Tengo... ¿enloquecedores? Tengo que hablar contigo Mierda Malas noticias por aquí Dios Un cadáver Mala señal Tú, para Sí, tú Ya eres mío Ya eres mío Vamos, da la cara para que pueda verte Botrix dice bienvenido a roba Applesinka0990, smile Hola Applesinka Applesinka0990 dice quiero tu mana para farmear moneditas ¿Qué? Quítenme estas cadenas Todas en las que me sigas ¿Qué ocurre? ¿Estás enfermo? Gracias por el Rose Gracias por el Rose Gracias por la rosa, rosa, la primulosa. Botrix dice bienvenido a roba el flopwood. Smile. Y jurias contra la corona para acciones insignificantes o heroicas. Nadie puede sostener que eso merece un castigo inferior a la muerte sin hacerse culpable del mismo crimen. Cuando el fanatismo... nacido. ¿Cuánto tiempo debemos esperar? ¿Tengo otros asuntos a preocupar? ¿Tengo otros asuntos a preocupar? Solo un poco más. El gran maestro quiere que se vayan los políticos antes de empezar. Supongo que el Isabella se puede denunerar al cien de estos fallos de vida, no nos quedará muy claro. Y entonces mejor preparo a hacer el café. Y no olvides que la feria sigue ahí en la segunda parte, lo tengo que dejársela. ¡Ah! 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 3 4 5 6 8 8 9 12 12 12 13 14 13 15 15 15 16 ¿Están muertitos? Botrix dice bienvenido a RobaBrokenWF, Smile. No, pero casi. Bueno, el asunto es este. Puedo seguir así todo el día. Pero tú, lo aguantarás como una hora. Dos como mucho. Medias y saco las puntas apiladas. ¿Por qué no mejor vamos directamente al grano? Dime dónde está y acabará todo ahora. ¿Qué dijiste? Eras un tipo listo. Ruben, arregla tu problema. Ya es hora. Voy enseguida. Escucharon al soplón, chicos. Estamos por arriba. ¿De verdad lo arrojaste por la ventana? Había que tirar la basura. Imprudente. Alguien podría verlo. ¿Quién? Y sobrevivirá en todo el lugar. Se ocuparán de cualquier duensa. ¿No? El gran maestro no le gustaría que todo el plan se viniera abajo a causa de un peor de muerte. Suerte. Pero de todas formas no eres el único. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No pueden estar muy lejos Encuentrenlos Vete, yo los distraeré Confía en mí Ven a verme mañana al Café Teatro Te lo explicaré todo Estás loco, ahí estaré Quizá llegue algo tarde Ahí Ahí está 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 Botrix dice Bienvenido a Roba Uskination Smile Bienvenido a Roba Uskination ¡Jefe chau! Ahí está Ahí está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Y tú qué hacías en el muro de atrás a medianoche? Nada Y parece que aquí tengo una misión Hoy la asamblea anuló el derecho Bueno Bueno Has estado muy ocupado Buscando al hombre que asesinó a tu padre Sí Buena suerte Ha matado a la mayoría de mis aliados Ha intimidado al resto para que se callen Estoy igual que hace dos años Lo he visto ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde puede encontrarla? No estoy seguro de que sea buena idea Quiere matarte, feliz ¿Y qué? ¿Quieres protegerme? Quiero ayudarte La prensa afirma que la demanda tiene recursos ¡Hombres! No lo dirás en serio No confío en los asesinos No confío en los asesinos De acuerdo Llévame a tu hermandad Escucharé su oferta Oferta quizás sea excesiva Botrix dice Bienvenido a roba Vulture guión bajo Senority Smile Esa es Maldita templaria ¿Pero qué haces? En serio Un poco paranoicos en cuanto a la seguridad Dos giros a la derecha 73 pasos Una escalera de bajada Izquierda y derecha ¿Se me olvidó algo? ¿Y ahora qué demonios hiciste, Soquete? Los templarios han ordenado su muerte ¿Y decides traerla? La hermandad tiene recursos ¡Hombres! ¡Cállate! Vaya ¿Quién nos visita? Ella no Mi nombre es... Oh, por el amor de Dios Es ridículo Quítenle la venda Mi nombre es Elis de la Ser Mi padre era François de la Ser Gran maestre de la Orden Templaria He venido a solicitarle su ayuda Continúe Mira, vos ¿Debemos volver a discutir esto? Debemos Y lo haremos, maestro Quimard Si no aprecias la conveniencia de que la hija de François de la Ser Nos debe un favor ¡Temo por nuestro futuro! Continúe, maestro Azuel de la Ser Ah, ya vamos No son los hombres a los que recurrirían normalmente, monsieur Pero mi padre ha muerto Al igual que mis aliados en la Orden Si debo acudir a los asesinos para vengarme Casi sea ¡Hablar, mi trasero! ¡Esto es un truco! Para hacernos bajar la guardia Deberíamos matarle y enviar su cabeza como advertencia ¡Belec, basta! Obviamente, esta discusión debe mantenerse en privado Si nos disculpa, mademoiselle de la Ser Por supuesto Agno, deberías acompañarla Seguro que tienen mucho de qué hablar Ven con Dios, Agno Bueno, yo pensé que ella era la malvada Pero parece que no Salió casi tan bien como esperaba ¡Dales tiempo! Mirabó logrará convencerlos ¿Crees que lo encontraremos? Justamente en este momento ¿Después de todo este tiempo? Su suerte no durará para siempre ¿Quiénes son los revolucionarios? François Yagmal creía que la faniera era... ¿François Yagmal? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el ruso, François? ¿Por qué? ¿Ahora sí te pasaste de la raya? ¿Pero qué? ¡Eliz! ¡Dame los nombres o te abriré en dos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dame los nombres? ¡Espérame! ¡Más despacio! ¿Qué estás haciendo? Botrix dice bienvenido a Roba o Tionoo, Smile ¡Eliz! Será mejor que miran bien sus palabras ¿Pero a dónde vas? ¡Más despacio! ¿A qué viene eso? Arnaud, François Germain era el lugarteniente de mi padre ¿Cómo? Fue expulsado de la orden cuando yo era niña Algo sobre unas ideas totalmente heréticas y Jacques de Molay, no estoy segura Pero debería estar muerto Murió hace años ¿Alguien se lo ha dicho? Tengo interés en hacerle unas cuantas preguntas Yo también ¡Vacío! ¡Arriba! Ahí es donde estaba su taller ¡Vamos! Quizás ni siquiera sea el mismo Germain ¿Alto? ¿Pelo gris? ¿O dos colores distintos? De acuerdo, quizás Parece que no hay nadie Parece que no hay nadie ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Miren quiénes son! ¡Mátenlos! ¡Mucho cuidado! ¡Tienen los... ¡Mice! ¡Mátenlos! ¡Mátenlos! Vaya, fue vigorizante Como aquella vez en Marsella Esta vez con un poco más de sangre Aquí no hay ni rastro Debe imaginar que su farsa no se sostendría Y lo volvemos a perder Quizá no Sigamos buscando Cerrada Quizá podamos Hacer eso Bueno, por eso el recorrido oficial No pasa por aquí Arnaud Mira Es él El canalla que mató a mi padre Debemos decírselo a Mirabó ¿Cuándo? Me ocuparé de esto Nos vemos en la hacienda de Mirabó Agáchate ¿Puedes verlos? En la ventana del otro lado Cuidado Cuidado Marcha Marcha Y ya Iniciado Torre al habla ¿Me recibes? Hiciste un trabajo excelente No encontraste François Thomas Germain Gran maestro de los templarios Y además un sabio Según nuestros datos Es el segundo sabio Que asciende al rango más elevado Una tendencia preocupante Hasta que sepamos Madre Germain Sigue con Arnaud Quizás sobrevivió al gran maestro Y pueda llevarnos hasta su tumba Desconecte Hola señor Vendeme todo Gracias Y nada Yo creo que lo vamos dejando aquí Muchísimas gracias a todos Espero les haya gustado, haya sido de su agrado Nos veremos en un próximo directo Y bye, carito gamers, gamers, darkeros Isa, aquí estás Arigatou sayonara Ni no, ni no, ni no, ni no Chao a todos Nos vemos en otro directo Ni no, ni no Bye